El libro de Jeremías Capítulo 1 Versículo 4 Versículo 9 Libro de Jeremías 1, 4 al 9 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me llegó una palabra de Yahvé. Antes de formarte en el seno de tu Madre, ya te conocía. Antes que tú nacieras, yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. Y yo exclamé, ¡Ay, Señor Yahvé! ¿Cómo podría hablar yo que soy un muchacho? Y Yahvé me contestó, ¡No me digas que eres un muchacho! Irás a donde quiera que te envíe. Proclamarás todo lo que yo te mande. No les tengas miedo, porque estaré contigo para protegerte. Palabra de Yahvé. Entonces Yahvé extendió su mano y me tocó la boca, diciéndome, En este momento pongo mis palabras en tu boca. En este día te encargo los pueblos y las naciones. Arrancarás y derribarás. Perderás y destruirás. Edificarás y plantarás. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Teyulabalak. No sé, wekoskowinak, hayajun aplauso, cherejelíkelak, dios, akchakeleka, akchakelewuchuleu. En primer lugar, chajinalak, chajíj, kachalaj, de esta comunidad, especialmente, Kamal takbe, dios, katehwechinalak, hermanos, encargados, catequistas, ministros, guardias del Santísimo, jóvenes. Y bueno, chagena, chagena, kachichakuna, lak, pahuelokalaj, dios, pues, areta, barecatat, katehwechinalak, rukbaronohes, xewanimá, kimaltiochich profundamente, a nuestra hermanita Griselda Ambrosio, y le ufamilia, le rachajil, y le rach, chewe invitación, y también que y muy especialmente que van a permitir que no le gustan las invitaciones que nos van a invitar y también que nos van a invitar y también que nos van a invitar y también que nos van a invitar y 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 nuestra hermana Catarina también que nos van a invitar y 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 que nos van a invitar según que te lo haré de genial estéreo y que nos van a invitar según según cumpleaños entonces vamos a hablar de la vida de la iglesia católica y y primero primero hay cuando hay cosas cosas que ven nuestros ojos y cosas que no ven pero que Dios ha creado y y cuando creo en Dios creador de todo lo visible y lo invisible que no yo no sé ni 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 o o o o Son cosas que son invisibles Pero que está Por ejemplo Detrás de este planeta Que se llama Tierra Planeta Que se ubica ma pytanie Que se ubica Function Que se ubica Saturno Que totten啊 A Pluton Là A les Recurso En Geografía ¿Verdad? Pero Nun огrabes Di Ma ¿Thorm ¿Por Bolsonaro A Pero seguramente son cosas para nosotros invisibles. Porque no los hemos podido observar. Entonces, cuando Dios lo hizo con un propósito. Que bonito. Lo hizo con un propósito. Lo hizo con un propósito. Lo hizo con un propósito. Por ejemplo, lo hizo con un propósito o lo hizo con un propósito. Todo lo hizo con un propósito. Lo hizo con un propósito, Dios creó las cosas porque sirve porque cojo un propósito para alimentar hay un propósito porque si no comemos que va a pasar uno nos enfermamos nos ponemos débil no tenemos ganas de hacer nada pero si comemos ay Dios pero aquí en la costa puro tortilla unas 20 tortillas 25 todo en este mundo tiene su propósito todo tiene su todo tiene su tú tienes un propósito tú tienes un propósito ¿eh? 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 hay un motocicleta pero que van a manejar a la conguerra y que no haré el torreto pero no el torreto pero no pero no y conmigo y cuando y cuando tiene su propósito en este mundo lo que pasa que a veces el hombre cambia el rumbo de su vida pero ya es decisión del hombre ya es decisión de la mujer pero Dios cuando usted nació tenía un propósito para usted quizás usted nunca se imaginó que algún día le iba a cantar a Dios y quizás su vida de antes era diferente y quizás hasta la gente dijo no ese muchacho no va a llegar lejos pero en el propósito de Dios si va a llegar lejos usted soñó que iba a venir algún día en Chirij Masá nunca lo mismo yo ni sabía yo que existe este lugar ¿verdad? pero Dios ya tenía su propósito amén hermano que ya me ha hablado Chirij Dios va así como todas las cosas creadas tiene su propósito así también la vida del hombre que ya me ha hablado que ya me ha hablado ¿Qué es el ministerio de alabanza? ¿Qué es el ministerio de alabanza? ¿Por qué? Porque ese no fue el propósito de Dios para mí Dios ya dejó instituido su propósito para mí Ahora hermana Griselda ¿Qué es el ministerio de alabanza? ¿Qué es el ministerio de alabanza? No importa si el mundo te aplaude o si el mundo no te aplaude Lo que importa es que Dios te conoce ¿Qué hermoso? ¿Qué es el ministerio de alabanza? ¿Qué es el ministerio de alabanza? De verdad Soy un ser débil Sí, pero soy un ser bendecido Soy un ser, soy un ser pecador Sí, pero soy un ser elegido por Dios Esa es la diferencia Rediós ya Redáma wech Y rediós Y hacha tu te wech Pero no hay nada Pero no hay nada Pero no hay predicador No hay catequista No hay solista Y no necesitas ser predicador La mejor prédica Es la de tu propia vida Ese es el mejor predicador Cualquiera puede Cualquier Cualquiera 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 lo puede hacer Pero ser como Jesucristo Solo algunos hermanos Hay un aplauso de Dios Va Yash Katori Ahora ¿Cuál es el propósito? Son tres hermanas Griselda Talar y Kubik El primer propósito de Dios Para el hombre Es uno Para que el hombre Conozca a Dios Para que el hombre No, 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 no Estás inconveniente Y Kubik ¿Cuál es el primer propósito? Para que Ahora En primera persona ¿Cuál es tu primer propósito Hermano y hermana? Para que yo Conozca A Dios Para que Para que No, no, no Suscríbete Uno, dos y tres Para que yo Bye Ese es tu primer propósito Tu primer propósito no es ser famoso Muchos buscan la fama como primer propósito Y ese no es Y por eso les va mal en la vida El primer propósito del hombre Es para que el hombre Conozca a Dios Señor Pero a pesar de eso Señor Dios Dueño nuestro Que admirable es tu nombre En toda la tierra Cuando contemplo el cielo Obra de tus manos La luna Las estrellas que has creado ¿Quién es el hombre? Para que te acuerdes de él El ser humano Para darle poder Lo hiciste poco inferior a los ángeles Lo coronaste de gloria y dignidad Le diste el mando sobre todo Todo lo sometiste bajo sus pies Pero Que van a conocer Dios Pero ni siquiera Que ve para Santa Misa La casquita muestra Dios No, que quiera abajo Pero no Agüetamos muestra Dios Amén, amén Agüetamos diez mandamientos Agüetamos muestra Dios Amén, aleluya, gloria a Dios La cateco para ahora santo En petinaje para el 2019 Amén No amas a Dios Perdón, no conoces a Dios Es una mentira Pero no Amén, hermano Dices que amas a Dios Que no lo ves Que conoces a Dios Que no lo ves Y a tu hermano Que está a la par Que si lo conoces No le amas Está siendo un Mentiroso No le amas a Dios El que conoce a Dios Amén Hay un aplauso Y a tu hermano Que no lo ves Ya te amas a Dios Conocer 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 A Dios Hermana Griselda Por favor Por favor Para conocer Ojalá Que de todos los regalos Que ya Que ya Que ya Ojalá Iluminado Por el Señor Que se Que ya Que ya Que ya Pero Dios A través de su Perseverancia Y por eso Y por eso Esa es el primero Segundo propósito Ahí está Consecuencia El que conoce a Dios Por consecuencia Dice que Ama A Dios ¿Cuál es el segundo Propósito del hombre? Amar ¿Cuál es el segundo Propósito del hombre? Amar A Dios ¿Has comprado Para la ¿Has comprado ? ¿Has comprado O Eh Dios ¿Has comprado La ¿Has comprado La La Segundo propósito, amar a Dios ya. Ah, otro problema. Señor yo te amo, Señor yo te quiero, Señor yo te amo a ti. Pero cuando el capel lucha, cuando el capel aprueba. Dios. Cuando magracu natajem ke nao, Shaya kayaya kan l'iglesia, La castigurihaz ka guavakal o afle Dios. Tienko hune ejemplo chewe. Watakukam ka Biblia. Y watakukam ka celula shuarate. Y katve palebele. Y de repente katzakle ke haska akolo. Sinceramente haska akolo. ¿La haré la Biblia o no? Ah, saca, huela la Biblia Haré la celular Ay, amor de mi amor, corazón de mi corazón ¿Cachala? Porque lastimosamente nosotros los seres humanos Estamos dados a ser muy materia listas Y a veces vendemos el amor de Dios por este otro amor De veras ¿Cuál es tu amor? El celular Aquí hemos caído mucho los jóvenes Se duermen con el celular Se despiertan con el ¿Qué, qué, 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 qué Hasta que, qué, 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 qué necesidad ¿Cuál es tu celular? ¿Se convirtió en un amor? y chere Dios no tal haría hermana Griselda le segundo le ama a Dios hermano Roselda excelente ahora más mamá la ley abil chula tzik kash in a omri way como ment cana ok satchka kushka bich ya no señor percochunu tzik le kapare uch kubich cuando capé le oshom cha cha wak katin lokak oshom malawek natak re dios para nukas lemar y cask cuando calo a la yabil kich shanakate kan a omach chile kash kich en kamme cuando shaka chile kushka bich ya no chile kushka bich ya no la shaka chile kushka bich ya no para wareg kushka bich ya no paholom paholom chishatkan bilale kawilom pero cuando atka lo ah chacha gracias asumirle le padre pio chupigare bendita la lucha bendita la prueba bendita la enfermedad bendita el fracaso porque gracias a ellos yo veo la mano de dios chacha chateo chile yoha jikash chateo chile yoh chateo chile kichash chateo chile kashkola chateo chile fracaso chateo 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 ¿Te gustó? ¿Qué es lo que te gustó? ¿Te gustó el álbum? ¿Te gustó? ¿Qué es lo que te gustó? ¿Te gustó mi mamá? Si tu te gustó, el espíritu... El espíritu... Y el espíritu... El espíritu... El espíritu... Si te gustó... O más... Escribirse La sociología En cada grupo de ser humano Que exista Habrán dificultades No tengas miedo Porque yo estaré contigo Para protegerte Esta es palabra de Yahweh Y el último La última misión del hombre Es después de conocerlo Amarlo El último es Servirlo ¿Quieres contestar? No ¿Quieres contestar? ¿Quieres contestar? ¿Quieres contestar? Él les bendiga Entonces, ¿Cuál es todo el ministério? ¿Cuál es todo el ministério? ¿Cuál es todo el ministério? Ah, pero para pedir si somos buenos Señor salud, Señor prosperidad Señor bendición, Señor un carro Señor una casa Pero cuando nos toca servir al Señor Ponemos miles de pretextos Y eso no es justo Dios te creó No solo para que te rasques la barriga Dios te creó Para que sirvas a su iglesia Aunque yo creo que es un mes Pero yo no me acuerdo Cuando yo creo que es un santo San Martín de Porres Por un mes Y yo para el altar Llegó a ser santo Entonces la misión Y yo para el altar Y yo para el altar Y yo para el ministro Y para el lector Y para el solista Bueno ya capricha Y yo para el altar Y yo para el altar Pero la gente siempre se va a burlar Dios Cristo Vamos a cantar hermanitos Disculpen Dos docentes Dos docentes No sé En esta noche Quisqu çıkotín Chistacalabek Chistacalabek Hombre Catella A tercer misión Hay que servir Chochemba Kakogla Uy Está sirviendo También Bye Lucil Hachachalache Haz lo vivo hermano Lorenzo ¿Verdad? Que estamos Chegoc Consejo Departamental Bye Come a cantar En nota Vamos a cantar para que todo nos ayude Conozco un hombre de poder A un hombre de poder A un hombre de poder Conozco un hombre Conozco un hombre de poder Te adoramos Jesús Eres grande Eres fuerte Conozco un hombre de poder Hermano fuerte Más que el viento Sin glorias más Escúchalo Nunca termina su amor En él puedo yo confiar En él puedo yo confiar En él puedo yo confiar A la la cucha de Dios hermano y hermana En esos momentos difíciles En esos momentos duros Conozco un hombre de poder Conozco un hombre de poder Conozco un hombre de poder Y conozco un hombre de poder Su gloria es más que el mar Nunca termina su amor En él puedo yo confiar Fuerte más que el viento Su gloria es más que el mar Nunca termina su amor Él te ama, en él puedo yo confiar Senado lo que va de Dios con la casta de mar Dios y uno no va a caer Hermana Griselda, el mejor cumpleaños Es que tú conozcas a Dios Ames a Dios y le sirves a tocar Te amo Jesús Chalá, 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 chalá Chalá, 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 para la casta de mar Cázala, chalá, 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 chalá Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor Él es mi Señor ¡Gracias! ¡Gracias! Si no fuera con el Señor ¿Qué haría yo? ¡Gracias! ¡Gracias! Si no fuera con el Señor Él es mi sal ¡Gracias! ¡Gracias! Señor ¡Gracias! Señor ¡Gracias! Ayer miremos ¡Eso! ¡Gracias! Señor 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 ¿A quién viremos? Solo tú, papi Solo tú, mi rey amado No hay nadie más que tú, Señor En compañía de tu madre De nuestra madre María Gracias por la vida de mi hermana Grisela De su amado esposo De su querido hijo, de sus queridos hijos Gracias, papi Gracias, Señor Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo Si no fuera por el Señor? Él es mi salvador Señor Señor Ayúdame, ayúdame Ayúdame Señor 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 Dígalo Dígalo conmigo Sáname Eso Basta con una palabra tuya, Señor Dígalo Señor 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 Vamos, canito Ayúdame Qué bonito Cantó pulal Y salgo, bueno, bueno Cháfíjate Ayúdame Con su poder Eso Canaón Dejá a los demás Canaón Eso Sáname Con tu poder Eso Sáname Sáname Última vez Solo Jesús Sólo Jesús Sólo Jesús Sólo Jesús Gracias Dios Padre Te amo Papá Perdóname Señor Ayúdame Cuero Mi Señor El ministerio De alabanza Señor A mis hermanas Gracias Un aplauso, Chere Dios, hermanos.